¿Qué es mi relación con ADVANCE PROJECT? Mi relación con ADVANCE PROJECT es algo bien importante, algo que a mí me trajo a mi persona, aprendizaje, abogacía, y después de esa abogacía, no quedarme con ella, sino llevarla a toda mi familia, a los residentes y toda la entera comunidad. Gracias por ver el video.